Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y que ya los valientes hacemos. Nuestro canto con vida y nación. Y de pronto a la paz nos tendremos. Nuestro invito glorioso Jesús. Salve al pueblo que temido y fuerte. A la guerra morir se lanzó. Cuando en el inconecto de muerte. Sus cadenas de esclavo rompió. En un pueblo sufrir se merece. Si es esclavo en pobreza y se alice. En su pecho la llama no crece. Que tiembla el heroísmo de mí. Más estrella la indómina y brava. Siempre arriba la prensa alzará. En su pecho mil veces estraba. Sus pocas donsos felices sobrados. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son. Asignatura Lenguas Modernas. Raíz y Nairobi Sanó Paredes. Del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza. Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades tecnológico. Comunicador. Creativo. Líder. Asignatura Ciencias Sociales. Jancel Oderay Ferreira Escabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Peck. Distrito 1503. Habilidades comunicativa. Líder. Asignatura Matemáticas. Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Sala Maureña. Distrito 1503. Habilidades electrónica. Fotografía canto. Asignatura Lengua Española. Rosemilla Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez. y Liceo Jesús Maestro Educación Básica Nocturno. Distrito 1504. Habilidades paciente comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas. Hechas son Lágenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades predicar, experimentar. Asignatura Inglés IMA Nord. Centro Educativo Nord Academy. Habilidades baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabemos realmente qué es un padre de la patria? Un padre de la patria o padre de la nación es una categoría honorífica que nos indica que esa persona está ligada al nacimiento de una nación. Alguien que dedicó toda su vida a la defensa y libertades de derechos de su país ante el mundo y que ha liderado campañas y batallas por la independencia de su país. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! Generalmente los padres de la nación fueron personas que lucharon contra yugos, colonizadores y invasores. Por eso nuestra República Dominicana ha nombrado a Duarte, Sánchez y Mella padres de la patria. Duarte fue el fundador de la Trintaria, una organización clandestina donde se comienzan a gestar los impuestos de libertad. Estamos celebrando el natalicio de Duarte, o sea, el nacimiento del ideador de uno de los precursores más importantes de nuestra independencia. Quien junto a Matías Mella lanzó el trabucazo el 27 de febrero de 1844 y dio origen a una lucha que culminó con la liberación de nuestro país y de la separación de Haití. ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Así nace libre, soberana y bendecida la República Dominicana. Duarte dejó sentadas las bases de una república democrática, igualitaria con libertades y oportunidades para todos sus hijos. Por eso Juan Pablo Duarte tiene el merecido lugar de padre de la patria de República Dominicana. Hoy tendremos unas clases súper interesantes, porque en la asignatura de inglés aprenderemos el uso de los adverbios. En Ciencias de la Naturaleza continuamos aprendiendo las enfermedades que afectan al cuerpo, en especial al sistema nervioso y circulatorio. Y en nuestra asignatura conoceremos el uso de la acentuación y las tildes. ¡Prepárate a aprender desde casa! Hoy aprenderemos sobre lengua española, Ciencias de la Naturaleza y Lenguas Modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. ¿Sabes que hice el cálculo y me dio mal? El profe lo cálculo y le dio 50. ¿Crees que si lo cálculo otra vez dará bien? Yo lo cálculo y veré qué da. Gracias. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos, queridos, queridas estudiantes. Estoy segura que se han quedado con la duda sobre lo que acabamos de ver y escuchar. ¿No entendieron nada? Pues claro, esa es la importancia de los acentos. Vamos a verlo ahora dicho correctamente. ¿Sabes que hice el cálculo y me dio mal? El profe lo calculó y le dio 50. ¿Crees que si lo calculo otra vez dará bien? Yo lo calculo y veré qué da. Gracias. Ahora sí entendieron por qué los acentos en la palabra cálculo fueron dichos y colocados correctamente. Espero hayan notado lo difícil que se hace entender un diálogo oral o escrito sin los acentos usados correctamente. En la clase anterior estuvimos introduciendo el tema de la crónica, el cual estaremos trabajando durante las próximas semanas. Lo hicimos a través de la crónica literaria El hundimiento del Titanic, una historia muy trágica que fue llevada a todos los cines del mundo. Recordemos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico, es decir, siguiendo el orden o la secuencia en la que se presentan los acontecimientos narrados. El autor da su opinión frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad. Mezcla la opinión con la noticia. Su estructura está compuesta por un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. Se redacta en primera persona del singular, yo o plural, nosotros. Hoy vamos a hablar de la importancia de la acentuación y el uso de las tildes en la lengua española, ya que se hacen imprescindibles en nuestra comunicación oral y escrita, saberlos usar correctamente conforme al contexto comunicativo. He querido que repasemos muy bien este tema para que lo pongan en práctica cuando escriban sus crónicas y cualquier tipo de texto. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje hacia el saber donde ponemos ritmo a las palabras. Importancia de la acentuación y el uso de las tildes. Al momento de comunicarnos, lo hacemos dando la entonación y acentuación a las palabras. Dentro de la gramática de nuestra lengua española, tenemos el acento y la tilde. Son para esclarecer y diferenciar la expresión oral y escrita. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un acento y una tilde? La acentuación de las palabras en el español permite determinar el énfasis fonético, o sea, la fuerza sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Todas las palabras deben pronunciarse con su debida acentuación, ya que esto permite que el mensaje pueda entenderse de manera correcta. La tilde se presenta ortográficamente con una rayita oblicua, inclinada hacia la izquierda, sobre una vocal A, E, I, O, U. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal, tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal, A, M, O. De una consonante y una vocal, A, L, A. De dos consonantes y una vocal, A, M, O. Una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues como su nombre indica, la consonante necesita una vocal para poder pronunciarse. Suena con... Las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. La sílaba tónica es la sílaba que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de la palabra son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica, conforme a las reglas de acentuación que se explican a continuación. Ahora vamos a señalar la sílaba tónica de las palabras que tenemos acá. Tenemos el término palabra y sílaba. Aquí tenemos palabra. La sílaba tónica de esta palabra es la, porque en ella se hace más fuerza al pronunciarse dicha palabra, la. Las demás sílabas son sílabas átona, átonas. Sílabas átona. Sílabas átona, ya que en estas no se pronuncia con tanta fuerza las vocales que aparecen en las mismas. Acá tenemos otra palabra. Sílaba. Sílaba. Aquí, la sílaba tónica es la sí. Dicho sea de paso, es una sílaba que tiene tilde, es decir, un acento ortográfico que se marca. Las sílabas átonas de esta palabra son la y va. Las palabras se clasifican conforme a su acentuación. Esto es según cuál sea la sílaba tónica. En agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreestrújulas. La tabla siguiente explica en qué casos llevan tilde las palabras, según el tipo que sean. Acompáñenme a seguir aprendiendo. Las palabras se clasifican en aguda, grave o llana, esdrújula y sobreestrújula. Las palabras aguda se acentúan en la última sílaba. Se le marca la tilde si la palabra termina en n, s o vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra compás. Termina en s, por ende, se le marca la tilde. Tenemos la palabra colibrí. Termina en i. También se le marca la tilde porque termina en vocal. Tenemos la palabra tapiz. Tapiz termina en la consonante z. Es por esto que no se le marca la tilde. Solo se pronuncia su acento. La excepción de esta regla, si termina en más de una consonante, aunque sea s, dos consonantes, como es el caso de la palabra robot, termina en las consonantes t y s. No se le marca la tilde. Las palabras grave o llana se acentúan en la penúltima sílaba. Si la palabra no termina en n, s o vocal. Por ejemplo, la palabra álbum se le marca la tilde porque termina en una consonante que no es n ni s, es decir, m. La palabra lápiz es una palabra grave. Se le marca el acento, la tilde ortográfica, porque termina en z. No es ni n ni s. La palabra mañana, mañana, es una palabra grave, que termina en a. Por ende, no se le marca la tilde. Solo se pronuncia su acento. Las palabras esdrújula se acentúan en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde. Siempre llevan tilde. Por ejemplo, década, México, rápido. Las palabras sobresdrújula se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde. Siempre llevan tilde. Por ejemplo, cómetelo. Apréndetelo. Ágilmente. Cabe destacar que el acento también se denomina como acento prosódico u ortográfico. El acento prosódico es aquel que se pronuncia pero no se le marca a la palabra. Por ejemplo, español. Mientras el acento ortográfico es aquel que sí se marca la tilde en la palabra. Por ejemplo, corazón. Es momento de poner en práctica lo que aprendimos. Quiero que me acompañen a dividir en sílabas estas palabras y poner el acento donde corresponda de acuerdo a la regla establecida en cada caso. Les invito a tomar su cuaderno para que realicemos juntos esta práctica. Aquí tenemos cuatro palabras. Vamos a conocer una estrategia fácil que les puede ayudar para discernir dónde va el acento o dónde va la tilde. Acá tenemos la palabra carta. Lo primero que vamos a hacer es dividir en sílabas estas palabras. Asimismo, como les enseñaron en sus primeros grados a dividir en sílaba, tenemos carta. Dividimos en sílaba. C-A-R-T-A. Luego de dividir en sílaba, procedemos a pronunciar esa palabra. Y decimos, C-A-R-T-A. C-A-R-T-A. Donde se hace la mayor fuerza en la pronunciación, ahí decidimos y discernimos qué es la sílaba donde se le marca el acento o la tilde. Siento que la fuerza está acá. C-A-R-T-A. Empezamos a contar de derecha a izquierda y decimos última, penúltima. Por ende, las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba son graves o llanas. Esta es una palabra grave. Tendrá acento prosódico o ortográfico. Se le marcará la tilde o no se le marcará. Esto va a depender de la regla que explicamos anteriormente. En este caso, termina la palabra carta en vocal. La regla para las palabras graves indican que no se le marca la tilde cuando terminan en vocal. Es decir, que esta palabra no lleva tilde, solo acento para pronunciar dicha palabra. Acá tenemos la palabra quítatelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir en sílabas, como lo hicimos en la primera palabra. Procedemos. Acá tenemos dividida nuestra palabra. Segundo paso de la regla. Vamos a pronunciar esta palabra para saber dónde se hace la mayor fuerza y determinar dónde lleva la tilde o el acento y clasificarla. Quítatelo. 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 Acá vemos que la fuerza está en esta sílaba. Aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pronunciar la palabra nueva vez. Y decimos, quítatelo. Contamos. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Estas palabras se clasifican en sobresdrújulas. Y la regla indica que siempre se le marca la tilde. Tiene acento ortográfico. Procedo y le marco la tilde. La rayita oblicua a la i. Procedemos y seguimos aprendiendo. La tercera palabra, canción. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos, dividimos en sílaba. Y decimos, ca-n-ci-ón. Can-ci-ón. Es importante escucharnos cuando pronunciamos una palabra. Can-ci-ón. Entonces, según la pronunciación de esta palabra, la fuerza está en la última sílaba. En la última sílaba. Por ende, esta palabra dentro de la clasificación es aguda. Vamos a ver si su acento será ortográfico o prosódico conforme la regla. Las palabras agudas se le marca la tilde cuando terminan en la consonante o en las consonantes n y s. O vocal. En este caso, es la consonante n. Por ende, sí se le marca la tilde. Nuestra última palabra para seguir aprendiendo. Periódico. Tenemos la palabra periódico. ¿Qué vamos a hacer? A dividir en sílabas. Periódico. Acá está dividida nuestra palabra. El segundo paso, tenerlo muy presente. Pronunciamos la palabra y decimos periódico. Periódico. ¿Dónde está la fuerza? En río. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar de derecha a izquierda. Decimos última, penúltima y antepenúltima sílabas. Sílaba en este caso es una. Las que se acentúan en la antepenúltima sílaba se clasifican como esdrújulas. Esta es una palabra esdrújula. Y la regla indica que siempre, siempre se le marca la tilde. Y vamos aquí y le marcamos la tilde. Para poder comunicarnos correctamente es muy importante las inflexiones, la dicción, la entonación y las pausas que hacemos nos permiten ser entendidos. Por eso es fundamental el uso correcto de los acentos y las tildes. Ahora vamos a poner manos a la obra. Van a colocar las tildes a las palabras que lo requieran de acuerdo a la regla establecida en cada caso. Luego clasificarlas según su acentuación en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreestrújulas. Presten mucha atención. Por favor, en este momento pueden escribir la lista de palabras que se presentan a continuación. Vamos a darles un tiempo para que ustedes puedan realizar este ejercicio. Ahora comprobamos los resultados de la actividad realizada. Primera palabra, café, aguda. Segunda palabra, crónica, esdrújula. Tercera palabra, texto, grave. Cuarta palabra, matemática, esdrújula. Quinta palabra, instructivo, grave. Sexta palabra, adviento, grave. Séptima palabra, búscamelo, sobreestrújula. Octava palabra, corazón, aguda. Novena palabra, quédate, esdrújula. Y décima palabra, académicamente, sobreestrújula. Ya sabes cuál es la diferencia entre un acento y una tilde, ¿cierto? Quiero que sinteticemos juntos lo aprendido hoy. La acentuación de las palabras en el español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Todas las palabras deben pronunciarse con su debida acentuación, ya que eso permite que el mensaje pueda entenderse de manera correcta. La tilde es la marca que ponemos sobre una vocal para indicar su entonación o acentuación más fuerte que el resto de las sílabas de una palabra. Se representa ortográficamente con una rayita oblicua inclinada hacia la izquierda sobre una vocal. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal, tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Entonces, la diferencia entre acento y tilde es la siguiente. El acento es la acentuación fonética de la sílaba, es decir, es oral. La tilde es la indicación escrita o gráfica que se coloca en la sílaba. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntas. Por lo general, en español, las sílabas se componen de una vocal a, amanecer, de una consonante y una vocal ca, caballo, de dos consonantes y una vocal des, destruir. Recuerden que una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues como su propio nombre indica, necesita una vocal para poder pronunciarse. Por ejemplo, la educación es un derecho fundamental. Vemos en esta oración como cada consonante que se presenta está acompañada de una o dos vocales para poder formarse las sílabas. La educación es un derecho fundamental. Recuerda, cada vez que hables y escribas, debes poner las luces del semáforo de tus palabras, los acentos y las tildes. Nos volveremos a ver en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. ¡Bendiciones! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web ministeriodeeducacion.gov punto do. Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. ¿Sabemos realmente qué es un padre de la patria? Un padre de la patria o padre de la nación es una categoría honorífica que nos indica que esa persona está ligada al nacimiento de una nación, alguien que dedicó toda su vida a la defensa y libertades de derechos de su país ante el mundo y que ha liderado campañas y batallas por la independencia de su país. ¡Movemos el todo por el todo! ¡Libertad! Generalmente, los padres de la nación fueron personas que lucharon contra yugos, colonizadores y invasores. Por eso, nuestra República Dominicana ha nombrado a Duarte, Sánchez y Mella, padres de la patria. Duarte fue el fundador de la Trinitaria, una organización clandestina donde se comienzan a gestar los impuestos de libertad. Estamos celebrando el natalicio de Duarte, o sea, el nacimiento del ideador de uno de los precursores más importantes de nuestra independencia, quien junto a Matías Mella lanzó el trabucazo el 27 de febrero de 1844 y dio origen a una lucha que culminó con la liberación de nuestro país y de la separación de Haití. ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Así, nace libre, soberana y bendecida la República Dominicana. Duarte dejó sentadas las bases de una república democrática, igualitaria con libertades y oportunidades para todos sus hijos. Por eso, Juan Pablo Duarte tiene el merecido lugar de padre de la patria de República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Ediberto? Te veo preocupado. Estoy tratando de armar este rompecabezas y por más fuertes que le doy, pues no logro intentarlo. ¿Y te tomaste el tiempo para revisar los detalles de cada pieza? Mira que no lo habías notado. Gracias por la información. Ahora creo que puedo terminar. ¿Y tú? ¿Sabes si todas tus piezas están funcionando bien? Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. En el día de hoy daremos continuidad a la clase anterior donde conversamos sobre las principales afecciones del sistema esquelético y sistema muscular. También compartimos una asignación para que estuviesen preparados para la clase de hoy. ¿Las recuerdan? Muy bien. Para hoy trataremos las afecciones de los sistemas nervioso y circulatorio. Conoceremos las principales afecciones, cómo identificarlas y lo más importante, cómo prevenirlas. Así que quédate con nosotros en el día de hoy. Como hemos hablado en las clases anteriores, el cuerpo es una máquina perfecta que trabaja en perfecta armonía permitiéndonos llevar una vida plena y agradable siempre que todos los órganos y sistemas que le componen funcionen de manera correcta. Así es, Ediberto. Ya trabajamos el sistema esquelético y muscular y hoy tenemos más. Así que veamos. El sistema nervioso se encarga de enviar impulsos nerviosos por todo el organismo, lo cual permite ejercer funciones como el control voluntario del movimiento, la toma de decisiones consciente, el pensamiento, la memoria y otros aspectos cognitivos. Además de ser el responsable de que seamos conscientes de nuestro entorno exterior y de nosotros mismos, el sistema nervioso también se encarga de acciones que no pueden ser controladas de forma voluntaria, como lo son los reflejos, el mantenimiento de funciones biológicas básicas como el latido del corazón y la transmisión de la propia información nerviosa. En una emergencia, prepara tu cuerpo para luchar o huir. El sistema nervioso funciona enviando y recibiendo señales eléctricas. Los órganos principales del sistema nervioso son el cerebro y la médula espinal. Las señales son transportadas por nervios en el cuerpo, de forma similar a los cables que llevan electricidad por toda una casa. Las señales viajan hacia todo el cuerpo por la médula espinal y hacia el cerebro y viceversa. Como ya vimos, el sistema nervioso es el responsable de las respuestas que brinda nuestro cuerpo a través de los impulsos enviados por las neuronas. Pero cuando no funciona de manera adecuada se presentan enfermedades. A continuación, mencionaremos algunas de ellas y una muy común es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno producido por una hiperactivación de las neuronas, produciendo así las llamadas crisis nerviosas o convulsiones. Las crisis convulsivas o convulsiones ocurren cuando hay una actividad eléctrica anómala en el cerebro. Las células del cerebro envían constantemente señales eléctricas al resto del cuerpo que se transmiten a través de los nervios. Si hay una cantidad excesiva de células cerebrales que envían señales al mismo tiempo, se produce una sobrecarga y la persona se puede llegar a desmayar o presentar fuertes convulsiones por todo el cuerpo. Las personas afectadas por una epilepsia pueden tener crisis convulsivas de vez en cuando o tan a menudo como cada día. Los médicos no suelen poder explicar por qué una persona padece epilepsia. Saben que se trata de una afección que no se puede contagiar, es decir, que nadie te la puede pegar. La epilepsia no se transmite de padres a hijos o se hereda, del mismo modo que el color de los ojos o del pelo. Pero una persona que tiene un padre o un hermano con epilepsia presenta un riesgo ligeramente superior a desarrollarla que la gente sin antecedentes familiares. La mayoría de las personas diagnosticadas con epilepsia pueden controlar sus crisis convulsivas mediante medicación. Conforme se hacen mayores, muchos niños afectados por la epilepsia van mejorando y puede que dejen de tomar el medicamento. ¿Qué hacer si observas a una persona con una crisis convulsiva? Número uno, debes mantener la carne. Número dos, coloca a la persona sobre una superficie acorchada. Puede ser una alfombra o un sofá si estás dentro de tu casa o sobre el césped si estás fuera. En caso de que no tengas ninguna de las opciones anteriores, puedes colocar su cabeza sobre tus piernas. Número tres, quítale las gafas y aflójale cualquier prenda que le apriete. Número cuatro, ponle algo blando debajo de la cabeza, como una almohada o chaqueta y acuesta a la persona de lado. De este modo, si vomitara, no se atragantaría con el vómito. Y número cinco, no intentes retener ni agarrar a la persona. Por último, permanece junto a la persona hasta que ésta se despierte. Otra enfermedad que afecta al sistema nervioso es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad, las neuronas pierden la capacidad de poder transmitir el impulso nervioso. Por ejemplo, es como enviar un mensaje por WhatsApp sin internet. Como sabes, el mensaje nunca llegará. así mismo ocurre en esta enfermedad. El cerebro es como una computadora que le envía mensajes al cuerpo diciéndole qué hacer. La médula espinar es como un cable grueso de alambres conectado a la computadora. Los mensajes van desde el cerebro a lo largo de la médula espinar, hasta los músculos y hasta otras partes del cuerpo. Si el cerebro quiere que los dedos se muevan, les envía un mensaje a través de la médula espinar hacia los brazos y hacia los dedos y estos se mueven. Cuando una persona tiene esclerosis múltiples, la envoltura o cubierta llamada mielina que protege los nervios en el cerebro y en la médula espinal resulta dañada. La mielina funciona como la protección plástica que cubre los cables de electricidad o el teléfono. Cuando los cables de un teléfono pierden esa protección, el sonido resulta chirriante y de mala calidad. Cuando los mensajes salen del cerebro, a veces se atascan o se retrasan porque la mielina está dañada. Cuando esto sucede, los músculos u otras partes del cuerpo no pueden siempre hacer lo que el cerebro les está pidiendo. No se conoce la causa de la esclerosis múltiple. Puede ser una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres y suele comenzar entre los 20 y 40 años. En general, la enfermedad es leve, pero en algunas personas pierden la capacidad de escribir, hablar o de caminar. Ediverto, últimamente estoy olvidando cosas. ¿Crees que tenga Alzheimer? Claro que no, Pevens. Probablemente, por tanto trabajo y el estrés, ha hecho que estés un poco desconcentrada. Pero hablando de la pérdida de la memoria, ¿qué tal si conocemos un poco sobre el Alzheimer? A todos se nos olvidan cosas de vez en cuando. Te puedes olvidar de felicitar a alguien el día de su cumpleaños, de hacer tarea o inclusive de devolver un lápiz prestado. Olvidarse de cosas forma parte de la vida y suele ser más frecuente conforme la gente va envejeciendo. La enfermedad de Alzheimer que afecta a la gente mayor no es lo mismo que los olvidos de cada día. Trata de un problema que afecta de forma permanente al cerebro de la persona. Con el paso del tiempo, la enfermedad dificulta el recuerdo de hasta las cosas más básicas de la vida, como por ejemplo, amarrarse los cordones de los zapatos. A la larga, la persona puede tener problemas para recortar los nombres y las caras de los miembros de su familia y hasta quién es ella misma. Esto suele ser muy triste para el afectado y también para toda su familia. Como ya sabes, nuestro cerebro funciona enviando señales. Los mensajeros químicos, llamados neurotransmisores, permiten que las neuronas hablen entre sí. Pero una persona con la enfermedad de Alzheimer tiene una menor cantidad de neurotransmisores, por lo tanto, no pueden enviar las señales adecuadas a otras partes del cerebro, como es el área de la memoria. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de que una persona padece de Alzheimer? El primer signo de la enfermedad de Alzheimer es un patrón repetido de olvidarse de cosas. Se trata de un patrón que afecta la vida diaria de la persona. La persona se puede olvidar de dónde está el supermercado que frecuenta o de los nombres de sus parientes y amigos. Esta etapa puede durar cierto tiempo o bien empeorar deprisa, ocasionando pérdidas de memoria más importantes y olvidos graves. Es importante que sepas que la enfermedad de Alzheimer no afecta a los niños. Suele afectar a personas de más de 65 años de edad. Los investigadores han desarrollado medicamentos que parecen enlentecer el avance de esta enfermedad y tenemos la esperanza de que algún día se encuentre su cura. ¿Te has preguntado por qué en ocasiones nos duele la cabeza? Aunque puedas tener esa sensación, cuando te duele la cabeza, no te está doliendo el cerebro. El cerebro te informa de cuándo te duelen en otras partes del cuerpo, pero es incapaz de sentir dolor. La mayoría de los dolores de cabeza afectan a los nervios, los vasos sanguíneos y los músculos que cubren la cabeza y el cuello de las personas. A veces, los músculos o los vasos sanguíneos se inflaman, se tensan o atraviesan otros cambios que estimulan a los nervios circunstantes o ejercen presión sobre ellos. Estos nervios envían una ráfaga de mensajes de dolor al cerebro y eso es lo que provoca el dolor de cabeza. Existen otras afecciones de menor relevancia pero muy comunes como es la neurálgica que desencadena dolores fuertes como la migraña y la demencia. Todas estas enfermedades en ocasiones son señales de que estamos abusando de nuestro sistema. Por eso es ideal que dediques un tiempo para relajarte y disfrutar las cosas que te hacen bien, dormir una siesta, caminar por la playa o simplemente disfrutar la luna. Pero presta atención a esos llamados de necesito descanso que tu cuerpo te está gritando. Así es y tal como lo pide el sistema nervioso también el sistema circulatorio da señales. Recapitulemos un poco sobre este importante sistema. El corazón es un órgano del cuerpo cuya función es bombear de 5 a 7 litros de sangre cada 60 segundos. Para lograr esta tarea late gracias al músculo cardíaco conocido como miocardio. En promedio palpita unas 100,000 veces por día y lo hace durante toda la vida sin parar. Pero, ¿a través de qué? ¿Nuestro corazón bombea la sangre? Todo esto ocurre gracias a nuestro sistema circulatorio. Como vimos, el aparato circulatorio es el encargado de mantener irrigado todo nuestro cuerpo y trabaja de la mano con el sistema respiratorio. Pero cuando la armonía se rompe comienzan los problemas. Por ejemplo, cuando comes más de lo que tu cuerpo necesita, esto lo convierte en grasa. Esto, acompañado de no realizar ningún tipo de actividad física y continuar acumulando grasa, provoca que las arterias por donde circula la sangre comiencen a estrecharse, produciendo una enfermedad conocida como arteroclerosis. Acteroesclerosis. La acteroesclerosis constituye un grupo de enfermedades caracterizadas por el engrosamiento y la pérdida de la eslaticidad de las paredes de las arterias. En esta se produce un depósito de grasa, principalmente colesterol y triglicéridos, en las paredes internas de las arterias, produciendo así una disminución de la circulación de la sangre que se manifiesta con problemas de la presión arterial, es decir, hipertensión. E inclusive, la causa principal de los infartos del corazón. A medida que el organismo envejece, el endurecimiento de las arterias se convierte en algo común entre los pacientes. Las placas se acumulan y estrechan las arterias, haciéndolas además más rígidas. Los coágulos pueden formarse en estas arterias estrechas y bloquean el flujo de la sangre, pero también se pueden desprender fragmentos de la placa, deplazándose a otros vasos más pequeños e impedir el paso de la sangre y del oxígeno. Aunque no se conocen las causas exactas de esta enfermedad, hay algunas circunstancias que pueden convertirse en factores de riesgo y provocar la aparición de esta afección, como son fumar, niveles de colesterol y triglicéridos alto, hipertensión arterial, obesidad, pedentarismo y realizar comidas con alto porcentaje de grasas saturadas. Prevención Para prevenir la arteriosclerosis se deben evitar factores de riesgos tales como el consumo de grasas saturadas y colesterol, la hipertensión, fumar o la facta de ejercicio. Los especialistas recomiendan llevar una dieta equilibrada y saludable y realizar actividades con carácter rutinario para evitar la aparición de este tipo de infecciones. Cuando no cumples con las medidas preventivas, aparece la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular que se desarrolla por la elevación de la presión arterial. Esta se presenta y se diagnostica con mayor frecuencia. La presión arterial alta es causada por el estrechamiento o vasoconstricción de las arterias. En este caso, como el espacio por donde circula la sangre es menor, la presión sanguínea dentro de las arterias aumenta. La presión arterial normal en adultos es de 120 milímetros de mercurio cuando el corazón late en presión sistólica y 80 milímetros de mercurio cuando el corazón se relaja en presión diastólica. Cuando la presión sistólica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio o la presión diastólica es igual o superior a 90 milímetros de mercurio, la presión arterial se considera alta o elevada. Interesante información. ¿Qué tal si explicamos de una manera más sencilla eso que Peben acaba de explicar? La forma correcta para medir la presión arterial. Evita el consumo de alcohol, tabaco o café durante la hora previa a la medida. Vaciar la vejiga de orina antes de la medida. Escoger un ambiente tranquilo, sin ruidos y con temperatura agradable. Minimizar la actividad mental y no hablar. Reposar sentado unos 5 minutos antes de realizar la toma de presión. El manguito debe colocarse sobre la piel, sobre el brazo sin ropa, entre 2 y 3 centímetros por encima de la flexión del codo. Se debe adoptar una postura cómoda apoyando la espalda en el respaldo de la silla y sin cruzar las piernas. Colocar el brazo relajado en la posición correcta, a la altura del corazón, por ejemplo, apoyado sobre una mesa. Luego de haber cumplido con todo lo anterior, ahora necesitaremos dos aparatos, el estetoscopio y el esfigmomagnómetro. El esfigmomagnómetro es un dispositivo para medir la presión arterial que consiste en un manguito o pierna o cámara inflable, un tubo y una pera para bombear el aire en la cámara y el manómetro que indica la cantidad de presión de aire exida sobre la arteria. Estetoscopio, también llamado fonendoscopio, es un aparato acústico usado en medicina para la auscultación o para oír los sonidos internos del cuerpo humano o animal. Generalmente se usa en la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios. Pasos para tomar la presión arterial. Número uno, esfigmomagnómetro. Se coloca en el brazo o muñeca del paciente. En la zona inferior tiene una cámara que se hincha ya sea con la perilla manual o automáticamente en los digitales impidiendo la circulación de la sangre por la presión aplicada. Número dos, esta presión es mayor que la presión sistólica en la arteria brachial y por ello el brazalete consigue que el flujo sanguíneo se obstruya en el antebrazo. Número tres, una vez ha llegado al máximo volumen se va desinflando poco a poco gracias a la válvula de alivio lo cual hace que la presión generada por el brazalete sea cada vez menor. Cuando esta es menor que la presión arterial se genera un pequeño flujo de sangre en la arteria brachial turbulento y ruidoso conocido como sonidos de Korakov. Este se presenta en la presión sistólica indicando los latidos del corazón. Luego continuamos desinflando y cuando dejamos de percibir los latidos aparece la siguiente medida llamada presión diastólica indicando la relajación del corazón. Ambos sonidos son auscultados por el profesional médico a través del estetoscopio. La mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma por ello se le conoce como el asesino silencioso. En ocasiones la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza dificultad respiratoria vértigos dolor toráxico palpicaciones del corazón y hemorragias nasales pero no siempre. ¿Por qué es peligrosa la hipertensión arterial? Cuanto más alta es la presión arterial mayor es el riesgo del daño al corazón y a los pasos sanguíneos de los órganos principales como el cerebro y los riñones. La hipertensión es la causa prevenible más importante de las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares en todo el mundo. ¿Cómo se puede prevenir y tratar la hipertensión arterial? Todos los adultos deberían medirse su presión arterial periódicamente ya que es importante conocer los valores. Si ésta es elevada han de consultar a un profesional sanitario. A algunas personas les basta con modificar su modo de vida para controlar la presión arterial como abandonar el consumo de tabaco adoptar una dieta saludable hacer ejercicios con asiduidad y evitar el uso nocivo del alcohol. La reducción de la ingesta de sal también puede ayudar. A otras personas estos cambios les resultan insuficientes y necesitan tomar medicamentos con prescripción médica. Ediberto ¿Qué sucede si tengo hipertensión arterial y dejo de seguir las indicaciones del médico? Pues como sabes Pebe nuestro corazón es el responsable de enviar todos los nutrientes a través de los vasos sanguíneos a todo nuestro cuerpo. Por lo tanto cuando maneja niveles de presión por encima de lo normal nuestra salud corre peligro así que si no cuidamos podemos sufrir de un infarto al miocardio. El infarto de miocardio también conocido como ataque al corazón consiste en la disminución del flujo sanguíneo por el circuito coronario lo cual provoca la muerte de las células del miocardio debido a la reducción del aporte de oxígeno. El infarto al miocardio puede ocurrir debido a la obstrucción de la arteria coronaria por la presencia de una placa que se desprende de la arteroclerosis o de un trombo o un coágulo que actúa como un tapón evitando así la circulación de la sangre en el interior de la arteria. Los síntomas más comunes son dolor muy fuerte y opresión en el pecho que puede aparecer de forma brusca o durante el ejercicio. Puede acompañarse de dolor en otras partes del cuerpo como la mandíbula el cuello la espalda el brazo izquierdo o la zona abdominal. El dolor no desaparece en reposo ni varía con movimientos ni con la respiración. Si sientes un dolor intenso en el pecho llama o acude rápidamente a emergencias. Las enfermedades vasculares son muchas más pero te mencionamos solo algunas para que tomes conciencia. Hay cosas que puedes hacer para ayudar a prevenirlas como por ejemplo hacer cambios saludables en el estilo de vida una dieta saludable para el corazón y hacer ejercicios regularmente no fumar. Si ya eres fumador habla con tu médico de confianza para que te ayude a encontrar la mejor manera de dejar de fumar. Mantén tu presión arterial y colesterol bajo control. Si tienes diabetes controla tu azúcar en la sangre. Trata de no estar sentado o parado durante largos periodos de tiempo y si debes estar sentado todo el día haz pausas regularmente o utilizas medidas de comprensión. ¿Te ha resultado interesante la clase del día de hoy? Pues aprendimos que sucede cuando no cuidamos de manera correcta nuestro cuerpo por eso es de vital importancia cuidar de él ya que cualquier alteración se puede convertir en enfermedad. Las enfermedades no son un juego aquí solo te mencionamos 6 de las 55 mil clasificaciones que existen según la Organización Mundial de la Salud. Estas también establece que las enfermedades del sistema nervioso y circulatorio son las principales causas de muerte en todo el mundo. Es importante destacar que la mayoría de las enfermedades son prevenibles es decir podemos prevenir la aparición de la enfermedad con acciones sencillas como son reducción de los factores de riesgo a través de charlas realización de ejercicios diagnóstico y tratamiento temprano. Tu salud solo depende de ti y mientras más nos cuidamos mejores condiciones de vida tendremos por eso debemos seguir cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas por nuestro sistema de salud y te aseguro que juntos saldremos hacia adelante. También te invitamos a seguir investigando más sobre enfermedades en libros revistas e internet. Hoy aprendimos Ciencias de la Naturaleza con los profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Recuerda que aprendemos desde casa preservando la salud. Hasta luego. Bye. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do nuestra página web ministerio de educación punto gov punto do nuestro Facebook ministerio de educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 Recuerda que aprendemos que aprendemos en casa preservando la salud. Juan Pablo Duarte nace un 26 de enero de 1813 en el seno de una familia clase media alta que tenía negocios de venta de artículos marinos y ferretería. Duarte fue el ideólogo y líder de las organizaciones que originaron las luchas libertarias de nuestra patria. En 1843 Duarte tuvo que abandonar la isla y huir a Curazao. Su padre fallece estando él en el exilio lo que provoca que Duarte con ímpetu y valores patrios pida a su madre vender el negocio familiar para financiar la revolución a lo que a su madre en un principio se opone pero luego al finalizar realiza la petición. En 1844 llega Duarte cargado de armas a una recién nacida república. La junta formada para designar el primer gobernante votó en mayoría por Juan Pablo Duarte como presidente de la república pero él no aceptó pues quería ser elegido por el pueblo dominicano. Un hombre que dio todo por la causa libertaria que no acepta la presidencia sin elecciones deja a nuestra nación un gran ejemplo de moral desinteresada entrega y amor a la patria. Por eso Juan Pablo Duarte tiene el merecido lugar de padre de la patria de la república dominicana. ¿Sabías que en Estados Unidos existe una montaña que tiene tallada a los rostros de cuatro presidentes de este país? Su nombre es Monumento Nacional Monty Rushmore Este fue creado en honor a la perseverancia a los momentos de la historia de este país así como a la libertad y a la democracia. Las majestuosas figuras de George Washington Thomas Jefferson Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln rodeadas por la belleza de las Black Hills en español Colinas Negras ubicadas en el estado de Dakota del Sur cuentan la historia del nacimiento crecimiento desarrollo y preservación. Para saber más sobre este emblemático monumento estadounidense no te pierdas la clase que hemos preparado para ti. Let's start. Hello! Your English teacher Raizizano is here with love to all of you. Tu maestra Raizizano está aquí con amor para todos ustedes. Your English teacher Immanur happy to be here once again. Tu maestra Immanur feliz de estar aquí una vez más. Es nuestro deber recordarte You are learning at home to preserve your health. Estás aprendiendo en tu casa porque debes preservar tu salud. En el día de hoy continuaremos aprendiendo about descriptions, adjectives and adverbs and adverbs. Es decir, sobre la descripción, los adjetivos y los adverbios con el cual seguirás aprendiendo vocabulario y a desarrollar la comprensión oral y escrita además de aprender sobre los adverbios con el objetivo que al final de esta clase continúes afianzando tus conocimientos sobre este tema. Ahora, recapitulemos la clase anterior. So, listen to your teacher imam. Escucha a tu teacher imam porque ella volverá a explicarte. Remember that an adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, another adverb or even a whole sentence. Adverbs often end in L-Y but look exactly the same as their adjective counterparts. Una vez más te digo que un adverbio es una palabra que modifica o describe un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. En inglés los adverbios a menudo terminan el-ly L-Y pero algunos tienen exactamente el mismo aspecto que sus contrapartes adjetivas. En la clase pasada convertimos los adjetivos que hemos estado utilizando en adverbios. Te los volveré a repetir. Siguiendo la regla de los adverbios en inglés simplemente debemos agregar L-Y El adjetivo loving como adverbio es lovingly El adjetivo aggressive como adverbio es aggressively Curful como adverbio es carefully En este caso debemos agregar otra L al adjetivo para convertirlo en adverbio. El adjetivo reckless como adverbio es recklessly Quick como adverbio es quickly Slow es slowly El adjetivo quiet como adverbio es quietly y el adjetivo loud como adverbio es loudly Ahora como en cada clase debes completar según tu criterio la auto evaluación sobre nuestro tema Ya sabes que tus respuestas pueden variar durante la clase Escucha con atención Statement Yes So-so No I can describe the personalities and actions of people using adjectives and adverbs Puedo describir la personalidad y las acciones de las personas usando adjetivos y adverbios I can answer questions to demonstrate a specific understanding of a reading test about personalities Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un test escrito sobre la personalidad Y luego de haber completado your self-assessment pasemos a nuestra primera actividad En este ejercicio te vamos a leer un texto The following paragraph is a mom's description of how her older son gets ready for school in the morning En el párrafo siguiente Una madre describe cómo su hijo mayor se prepara para ir a la escuela en la mañana Tu deber es identificar cuáles son los adverbios que se encuentran en este I'm going to read it twice Te lo voy a leer dos veces mientras mi compañera Raisi te lo leerá en español Divan is my younger son and he's three years old In the morning he runs loudly into the kitchen He eats his breakfast quickly Recklessly he throws his dishes in the sink Aggressively hugs me as he tells me he loves me more than anyone in the world Then runs into his room to play with his dinosaurs Bebom es mi hijo menor y tiene tres años Por la mañana corre ruidosamente a la cocina Se desayuna rápido Temerariamente tira sus platos al fregadero Me abraza agresivamente mientras me dice que me ama más que a nadie en el mundo Luego corre a su habitación para jugar con sus dinosaurios Ahora la teacher Raisi te dirá cuáles fueron los adverbios utilizados Como pudiste escuchar los adverbios that were used in this paragraph es decir que se utilizaron en este párrafo son Loudly Quickly Recklessly y Aggressively Entonces partiendo de este texto y los adverbios utilizados y recordando que para formar un adverbio en inglés debemos agregarle L Y Mi pregunta es How would you describe Debon's personality? ¿Cómo describirías la personalidad de Debon? ¿Cuáles son los adjetivos a utilizar para describir a Debon? Debon is and for describing Debon's personality Para describir la personalidad de Debon escucha Latisha y Man According to the adverbs Siguen los adverbios Debon is Loud Quick Reckless and Aggressive Debon es ruidoso rápido temerario y agresivo Y Ma'am What about add a new word to our student vocabulary? ¿Qué tal si agregamos una nueva palabra a nuestro vocabulario? It sounds good The new word la nueva palabra es peque antes de explicarte el significado de esta palabra me encantaría que la puedas escribir para eso te la voy a deletrear first in English then in Spanish primero en inglés y luego en español P I C K Y peque en español P I C K Y peque This word means that a person or an animal is very careful about choosing or accepting things like food Esta palabra significa que una persona o un animal es muy cuidadoso o quisquilloso para escoger o aceptar cosas como los alimentos Para seguir aprendiendo sobre este adjetivo pasemos a la siguiente actividad I am going to read the following test Please identify the adverbs Te voy a leer el siguiente texto Tu deber es identificar los adverbios I am going to read it slowly Lo leeré lentamente Gracias por cuidar a Mr. Snuggles mientras estoy fuera Hi Monica Hola Monica Thank you so much for taking care of my cat Mr. Snuggles while I'm on vacation this weekend Muchas gracias por cuidar de mi gato el señor Snuggles mientras estoy de vacaciones este fin de semana You are such a great friend and I know you will watch him very lovingly Eres una gran amiga y sé que lo cuidarás amorosamente Mr. Snuggles is very picky and if doesn't have things exactly the way he prefers he acts aggressively El señor Snuggles es muy quisquilloso a la hora de comer y si no tiene las cosas exactas que prefiere actúa agresivamente What can I say Mr. Snuggles is a crazy cat ¿Qué puedo decirte El señor Snuggles es un gato loco Thank you again for taking care of him Gracias de nuevo por cuidarlo When I'm back on Monday you can come over and hear about my trip Cuando regrese el lunes puedes venir y enterarte de mi viaje Big hugs Carol Abrazos Carol Y mam do you like to take care of a cat like that ¿Te gustaría cuidar un gato como ese? Of course not por supuesto que no Estudiante para que puedas identificar los adverbios que se utilizaron en este texto le pido a tu teacher Freeman que vuelva a leerte esta vez solo en inglés luego she's going to give you the answers ella te dará las respuestas a do inst a chico m l Mr. Snuggles is very picky and if he doesn't have things exactly the way he prefers, he acts aggressively. What can I say? Mr. Snuggles is a crazy cat. Thank you again for taking care of him. When I'm back on Monday, you can come over and hear about my trip. Big hugs, Carol. The adverbs used in this text are only two, lovingly and aggressively. Ahora, pasemos al siguiente ejercicio. Según el texto que hemos leído, escoge la respuesta correcta a la siguiente pregunta. Number one, this is a letter from two. This is a thank you letter for taking care of A Carol's dog, B Carol's cat and C Carol's cat. C Carol's cat. La respuesta es la letra B. This is a thank you letter for taking care of Carol's cat. Esta es una carta de agradecimiento por cuidar el gato de Carol. Ahora, pasemos a nuestro último ejercicio. I'm going to give you two sentences. Please, search true or false. If the answer is false, write the correct information. Te diré dos oraciones. Por favor, encierra en un círculo true or false, verdadero o falso. Si la respuesta es falsa, escribe la información correcta. One, true or false, Carol is going on vacation for two weeks. Carol se irá de vacaciones por dos semanas. Two, true or false. Mr. Snuggles is a very picky cat. El señor Snuggles es un gato muy quisquilloso. Las respuestas de este ejercicio te serán dadas por tu teacher y man. One, Carol is going on vacation for two weeks. False, falso. Carol is going on vacation for one weekend. Carol se irá de vacaciones por una fin de semana. Number two, Mr. Snuggles is a very picky cat. True, verdadero. Ahora, your English teachers, queremos que prestes atención a las curiosidades que hemos traído para ti sobre el monumento Monte Rushmore. Escucha con atención. La idea de crear una escultura en Black Hills fue concebida en 1923 por el historiador de Dakota del Sur, Don Robinson. Quería encontrar una forma de atraer turistas al estado. Esta idea funcionó. El Monte Rushmore ahora es visitado por casi tres millones de personas al año. Robinson, inicialmente, quería esculpir con las semejanzas de héroes occidentales. Para realizar esta escultura, se reclutó al escultor danés estadounidense, Gutsun Bornklom, para ayudar con el proyecto. Este soñaba con tallar algo que llegara a personas de todo el mundo. Quería tallar una montaña. Bornklom y su hijo, Lincoln, pensaron que el monumento debería tener un enfoque nacional y decidieron que se debería esculpir cuatro presidentes. Los presidentes fueron elegidos por su importante contribución a la fundación, expansión, preservación y unificación del país. George Washington fue elegido porque fue el padre fundador de los Estados Unidos. Thomas Jefferson fue elegido para representar la expansión y fue autor de la Declaración de Independencia. Theodore Roosevelt fue elegido porque representaba la conservación y el florecimiento industrial de la nación. El cuarto presidente, Abraham Lincoln, fue escogido porque dirigió al país durante la Guerra Civil y creía en la preservación de la nación a cualquier precio. El tallado del Monte Rushmore terminó en 1941. Fue realizado por un equipo de más de 400 hombres y, sorprendentemente, nadie murió durante la construcción. Los hombres que trabajaban en la montaña eran mineros que habían ido a Black Hills en busca de oro. La cara de cada presidente mide 60 pies de altura. El rostro de Washington se completó en 1934. El de Jefferson en 1936. El rostro de Lincoln se terminó en 1937. Y el de Roosevelt en 1939. Ya por último, te cuento que este monumento atrae millones de turistas. Hay todos los servicios necesarios, incluso para personas con movilidad reducida, excepto la parte de excursionismo del sitio. Interesante, ¿no? Nuestra clase del día ha terminado. Pero ya sabes que debemos recapitular lo aprendido. Hoy continuamos aprendiendo sobre los adverbios. Una vez más te digo que un adverbio es una palabra que modifica o describe un verbo, un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. Y a menudo, en inglés, terminan en L, Y. Ahora, para que practiques en casa, tu teacher y man te dirá cuál es tu asignación. Escribe dos oraciones que describan las acciones de dos personas que conozcas usando los siguientes adverbios. Quietly, ¿qué significa? Tranquilamente. Loudly, significa ruidosamente. Aggressively, significa agresivamente. Y recklessly, significa temerariamente. Don't forget to complete your self-assessment if your answers have changed. Statement? Yes. So-so? No. I can describe the personalities and actions of people using adjectives and adverbs. Puedo describir la personalidad y las acciones de las personas usando adjetivos y adverbios. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a reading test about personalities. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre la personalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo hablar con nosotros. ¡Gracias, estudiante! Muy bien. ¡Hora de invitar. ¡Nuevo año escolar! ¡Tú estás! No te lo uniformes que tú quieras. La escuela está en el patio. La sala, el cuarto, la escalera. Carre a tu folleto, prende la televisión. Todo, todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción, ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo el bato. Antes que te trabamos pa' la graduación en tu casa. Aprendí y comprende, con tus padres. Aprendí y entiende, con la PRO. Aprendí y comprende, brota en tus manos, vamos de ti, depende. En tu casa, aprendí y comprende, con tus padres. Aprendí y entiende, con la PRO. Aprendí y comprende, brota en tus manos, vamos de ti, depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web, ministerio de educación punto gov punto do. Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación. Y también, puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora. Se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje se le llama evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujado por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son gotas pequeñas de agua suspendidas en el aire. Pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que la forman chocan entre sí, formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o nieve. Esta parte del viaje le llamamos precipitación. El agua que cae se precipita en forma de lluvia o nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra, creando corrientes de aguas subterráneas, toda esta agua continúa su largo viaje, recorriendo largas distancias hasta llegar al mar. Y cuando llega otra vez al mar, vuelve a empezar. Evaporación, condensación y precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre se repite su eterno viaje. Ahora sí, con estas informaciones estarás listo para realizar las actividades del agua propuesta para el quinto grado de primaria en el área de ciencias de la naturaleza. Solo tienes que acceder a la plataforma en línea.miner.gov.do o en los cuadernillos entregados en tu escuela. Recuerda, cuidando y conservando el agua, cuidas el planeta. ¡Hasta la próxima! Queridos estudiantes, ¿recuerdan que trabajó la maestra Rosa Cepeda en lengua española? Pues les habló de la importancia de la acentuación. Las tildes, súper interesante para nuestra escritura o redacción. Tus maestros de ciencias de la naturaleza, Pevens y Edberto, iniciaron sus clases con un rompecabezas, ya que les hablaron de las enfermedades de los sistemas nervioso y circulatorio. ¡Han un buen día! 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 Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Aterrización La educación. ¿Qué? ¿Qué?